Bueno, ya mismo nos comunicamos con Lucía Cluj, diputada provincial del Frente de Todos. Ella milita con Patria Grande, Frente Patria Grande, con Grabois. Diputada Lucía Cluj, Néstor Sura, buen día, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, ¿cómo se prepara Grabois, cómo se prepara el Frente Patria Grande para esta próxima interna, para este paso frente a Sergio Massa? ¿Cuáles son las diferencias de propuestas entre Massa y Grabois? Bueno, nosotros venimos planteando desde hace bastante las diferencias que existen dentro del Frente de Todos, ahora Unión por la Patria. Y bueno, en ese marco son diferencias que se han visto en la cancha en estos cuatro años y que eso al momento de volver a una etapa electoral tenía que haberse expresado en una PASO. Ese PASO obviamente fue resistida por muchos sectores, ¿no? Eso fue de público conocimiento, había un pedido por varios sectores de que exista una candidatura única. Nosotros y nosotras decidimos, sobre todo ante la candidatura de Sergio Massa impuesta así de la noche a la mañana literalmente, impulsó la candidatura de Juan. Esto obviamente generó mucha expectativa en la gente, generó expectativas en sectores de la militancia nacional y popular porque, bueno, la principal diferencia entre Juan y Massa es un poco la historia militante, ¿no? la historia de vida y de dónde viene cada compañero, por así decirlo, de qué militancia viene, Juan es un compañero que viene de los movimientos sociales, que militó su actividad con los cartoneros, que defendió a Cristina en los peores momentos. En cambio, bueno, Massa ha tenido otro recorrido, se ha ido y ha estado con sectores ligados a la actual oposición. Entonces me parece que esa es la principal diferencia. Nuestro lema es nuestra historia justamente y buscamos a través de esto expresar a toda esa gente que piensa de esa forma. Y, bueno, estamos con mucha expectativa, ¿no?, del resultado que podamos llegar a obtener y obviamente expectantes a ganar la paz, obviamente que uno siempre juega a ganar. De todas maneras, gane quien gane la paso. ¿Habrá unidad en el peronismo? Bueno, un poco, Juan, se lo plantea esta semana, ¿no? O sea, una paso es dirimir una interna dentro de un espacio político, igual, digamos, dentro del mismo espacio político. Entonces, bueno, obviamente sería una estafa que nosotros, digamos, no esté por ventaja de votos, no va para el que gane. Entonces me parece que sí, que se acompañará y, bueno, se garantizará que no vuelva a la derecha a hacer rima que hoy tenemos en la Argentina, ¿no? Donde en Jujuy están deteniendo gente ilegalmente. Bueno, esa persona es el vice de la reta, ¿no? Entonces, en parte, está más que claro ciertas diferencias y un poco lo que está enfrente. Lucía, esta derecha que ustedes tienen ahora que enfrentar, ¿la ven más derecha que antes? O sea, Milley ha hecho, corriendo por derecha a todos, ¿los ha corrido a la derecha a todos? Sí, absolutamente. O sea, el fenómeno de Milley no se explica sin los medios de comunicación, alentando a que exista una figura más de derecha que el propio Pro, que el propio Juntos con el Cambio, y eso generó que de sus cuadros más conservadores decorrieran un poquito más a la derecha, como debimos decir, y que emerge una figura como la de Bullrich, y que eso haga que en la interna que ellos tienen el candidato que parecía más de la socialdemocracia centro-conservadora, que era la reta, ahora tenga en su vista gente como expert, ¿no? Que quiere palear gente, ¿no? Directamente. Bueno, ese es un poco el panorama que tenemos, obviamente, que eso corrió el eje del debate, y creo que un poco el frente de todos, hoy Unión por la Patria, ha caído un poco en ese debate también, y también terminamos llevando un candidato más ligado a los sectores conservadores, a los sectores del mercado, etcétera, y eso no lo vamos a permitir, me parece que la discusión no se va a correr más a la derecha, sino justamente militando para revertir a la situación y para demostrar cuáles son nuestras propuestas, y, bueno, correr un poco este eje con política, no directamente, discursivamente, empezar a avalar que se asesine gente y demás. Sí, no, digo, que además desde la política, tanto por hacer, ¿no es cierto?, tanto por hacer desde la política, desde los recursos naturales que están en discusión, desde las empresas del Estado, desde el famoso, y que parece ser el objetivo de todos los candidatos, el déficit fiscal, como si eso fuera tan determinante, digamos, porque me parece que mucho más importante el crecimiento que el déficit fiscal, digamos, una vez que crecemos, el déficit fiscal se corrige solo, sin embargo, muchos los escucho, a la mayoría de los candidatos que están proponiendo al revés, primero el déficit fiscal y después, o sea, primero eliminar el déficit fiscal y después intentar crecer, y da la impresión que la fórmula debería ser al revés, crecer para eliminar el déficit fiscal, me da la impresión a mí desde acá, desde un micrófono del periodismo, nada más. Sí, sí, obviamente, o sea, me parece que, yo no sé si el debate es crecer sí, crecer no, yo creo que la Argentina se creció muchísimo, el problema es que crecimos, pero no redistribuimos, crecimos y todo eso, claro, las grandes empresas, y lamentablemente el Fondo Monetario Internacional, que es hoy el yugo de la Argentina, que es un espacio creado mundialmente para justamente dominar a los países periféricos a través de la deuda, que es uno de los ejes de control más grandes que existen en el mundo financiero, y bueno, están pagando esa deuda como si no hubiera sido legítimo el trato, violándose los estatutos de la Argentina, pero también los estatutos del propio Fondo Monetario Internacional, o sea, es una absoluta locura que nosotros aceptemos y ajustemos al pueblo y cumplamos con las metas de un ente que literalmente nos estafó, ¿no?, de la mano de un presidente que fue cómplice de eso. Exactamente. Bueno, Lucía Kruk, diputada provincial del Frente de Todos, militante en el Frente Patria Grande de Juan Grabois, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Buen fin de semana, muchas gracias. Buenas.